¿Por qué me abandonaste, madre mía? ¿Por qué te fuiste dejándome amargado? En mi vida, sin ti, cruel agonía La falta de tu amor me ha aniquilado Tu muerte me ha dejado sin consuelo Ya no encuentro en el mundo un nuevo amor Ruega, madre, por tu hijo allá en el cielo Para que Dios remedie mi dolor Madrecita no aguanto Este tormento Ni puedo soportar esta aflicción No te puedo borrar del pensamiento Supre mucho por ti mi corazón Me voy a arrodillar cerca a tu posa Y a rezarte en silencio una oración A ver si en esa tumba misteriosa Hayo para el dolor, resignación A ver si en esa tumba misteriosa Hayo para el dolor, resignación Yo veo... Yo veo... Yo veo... Yo veo... Gracias por ver el video